Son unos de los animales más peligrosos y destructivos del planeta. Propagan enfermedades mortales y llevan siglos aterrorizando a la humanidad. Me ha atacado una, así que hay que tener mucho cuidado. Pero también han salvado un número incalculable de vidas, ayudando a expandir los límites de la ciencia y la investigación biológica. Pese a todo lo que hemos hecho para deshacernos de ellas, sobreviven y prosperan. Había muchísimos roedores. Sentía como si les estuviera estropeando la fiesta. A continuación, la historia nunca contada de las ratas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Las ratas. Ciudad de Nueva York. Durante el día, más de 9 millones de personas transitan por sus calles, pero por la noche, las ratas mandan. Los cálculos sobre su número varían mucho, entre 250.000 y 100 millones. Estamos en Queens, Nueva York. Vamos a un reconocimiento. Están teniendo problemas con ratas pardas. Tratamos el lugar como si fuera la escena de un crimen. Buscamos pruebas de actividad de roedores. Hemos encontrado excrementos en varias partes del edificio y marcas de que han roído cosas. El taller es el paraíso de las ratas. Comida y agua en abundancia y sitios para esconderse. Cuando llega la oscuridad, los animales nocturnos comienzan su actividad. Son muy precavidas, sobre todo si hay gente cerca. Pero sin embargo, se oyen los gritos de las crías. Aquí tenemos un par de familias. Las astutas criaturas trepan por todas partes. Es prácticamente una plaga. Vamos allá. Fíjate en esto. Tenemos actividad. He visto a una salir de ahí. Viven en esta pequeña zona protegida. Como se puede ver, el desafío es la cantidad. Distribuidos por toda la zona, hay cebos y trampas con mantequilla de cacahuete y material para hacer nidos, como poliuretano, para atraer a los animales. Todas las noches, los técnicos de Terminix recogen bolsas llenas de ratas. Basándonos en lo que vemos, en la zona hay sin duda más de 50 ratas. Están por todas partes. Sabemos que han establecido diferentes colonias. Tienen nidos en varios sitios. He hablado con el dueño sobre ello y está pensando en trasladarse. Esta plaga no es nada fuera de lo común. En los Estados Unidos, las ratas invaden más de 21 millones de hogares al año. A un grupo de ratas se le llama un daño. Un nombre que les va muy bien. Se trata de un grupo de animales que roben los cables eléctricos, minan los cimientos, se comen nuestra comida, se beben nuestra agua. Las ratas se comen o contaminan más del 20% de las cosechas del mundo. Y en los Estados Unidos, causan anualmente daños por valor de 1.900 millones de dólares. Cada rata suelda un millón de pelos al año. Así que eliminar toda la contaminación en los alimentos procesados es virtualmente imposible. De hecho, la Agencia para la Alimentación y los Medicamentos de Estados Unidos permite una media de dos pelos de roedor por cada 100 gramos de mantequilla de cacahuete. Además de estropear nuestros alimentos, las ratas dañan nuestras estructuras. El término roedor proviene de la palabra latina rodere, que significa roer. Las ratas pueden roer madera, metal, cemento, cables eléctricos, prácticamente cualquier cosa. De hecho, se calcula que el 25% de los incendios en las casas están causados por las ratas. Los dientes de las ratas son más duros que el hierro, el cobre y el plomo. Sus mandíbulas pueden ejercer una fuerza de 490 kilos por centímetro cuadrado. La misma fuerza que un cocodrilo. Cuando se dedican a roer, te ponen los pelos de punta. Para las ratas, es una actividad vital. Roer mantiene sus dientes cortos y afilados como cuchillas. Por eso, sus dientes frontales son como cinceles que crecen en torno a 2 milímetros y medio por semana. Casi 13 centímetros al año. De hecho, algunas ratas con los dientes desalineados se han perforado el cráneo debido al rápido crecimiento de sus dientes. Pensemos en ello un momento. Con tantas ratas causando tantísimo daño, no es de extrañar que solo en los Estados Unidos la industria del control de plagas mueva más de 6.000 millones de dólares al año. A empresas como Orkin nunca les falta el trabajo. Todo el personal de Orkin se prepara en el centro valorado en 10 millones de dólares que la empresa tiene en Atlanta, Georgia, dotado de una residencia única en su género. Estamos en la casa de entrenamiento de Orkin. Es un poco diferente de las casas corrientes porque queremos que le afecten todo tipo de plagas. Aquí los técnicos aprenden qué atrae a las ratas para que entren en las casas. Es el lugar perfecto para simular algunos de los síntomas de una plaga de ratas. Ahí atrás podemos ver excrementos. Por este lado hay orina y aquí es donde se encuentran marcas de grasa yendo de acá para allá. Las ratas tienen mucha grasa en su piel e incluso terminales nerviosas en los pelos que les sirven para orientarse. Según van avanzando orinan y defecan y la grasa se queda en las paredes. De hecho, sus vejigas no son muy buenas así que orinan por todas partes. Hemos descubierto que una rata puede orinar casi 4 litros al año. Y a estos roedores les resulta bastante fácil colarse en las casas. Un agujero del tamaño de un lápiz le basta a una rata para abrirse camino rollendo. Una vez que la rata pueda meter la cabeza por el agujero, el cuerpo también pasará. Eso se debe a que estos roedores tienen un esqueleto largo, cilíndrico y flexible. Estos ágiles roedores pueden incluso escalar por las tuberías del baño y salir por el inodoro. Desde el subsótano al ático pasando por las tuberías, las ratas se aprovecharán de todas las grietas y recovecos de la casa. De hecho, algunos expertos dicen que generalmente nunca estamos a más de 3 metros de una rata. A eso hay que añadir que si acorralas a una rata de alcantarilla intentará defenderse. De vez en cuando me he atacado alguna, hay que tener mucho cuidado. Por suerte, somos más listos que las ratas, así que hemos diseñado diversos métodos para capturarlas. La clásica trampa cepo es uno de los dispositivos más famosos a la hora de controlar a estos roedores. Pero si una trampa para ratones te puede hacer un poco de daño, una para ratas te puede partir el dedo. Cuando se usan estas trampas cepo es muy importante utilizar un producto que atraiga a la rata. Si están comiendo la comida del perro, puedes usar comida de perro. Aunque la rudimentaria trampa cepo ha evolucionado muy poco desde que se introdujo en 1894, otros mecanismos usan tecnologías más avanzadas. Caja de captura, la trampa eléctrica de Víctor. Para colocar esta trampa solo hace falta una pizca de su comida favorita y cuatro pilas tipo C. Con eso es suficiente para 50 ratas. Cuando la confiada rata entra en la trampa pisa unas planchas de metal que lanzan una descarga de 7500 voltios durante dos minutos. Es necesario que dure tanto porque las ratas pueden reiniciar su corazón después de una parada por electrocución. Finalmente, una luz verde anuncia que la rata ha muerto. Otros medios de eliminación se basan en el desarrollado sentido del gusto de las ratas. Las ratas pueden detectar sabores en concentraciones tan pequeñas como 5 partes por millón. Eso es el equivalente a 2 gramos de sal en medio kilo de mantequilla de cacahuete. Las ratas confían en su avanzado sentido del gusto para evitar los venenos. Hasta una cantidad ínfima les puede resultar mortal debido a que las ratas carecen de fuerza muscular en el esófago lo que les impide vomitar. En definitiva, hacer un raticida efectivo es muy complicado. En los 7200 metros cuadrados de la fábrica de Hacco Inc. en Randolph, Wisconsin, los técnicos manejan unos 45.000 kilos de sabroso cebo para ratas al día. Hoy estamos haciendo lo que se conoce como bloque rodex. El bloque rodex se utiliza en zonas muy húmedas cuando se quiere usar un producto basado en la cera. Fundimos este pedazo de cera en líquido a unos 95 grados y luego añadimos el producto en grano para conseguir una mezcla consistente. Después añadimos una mezcla que contiene el producto activo, consiguiendo una dispersión de 50 partes por millón. Durante el proceso es importante no quemar, no escaldar el producto. Mantenemos una temperatura similar a la que se usa en la industria alimentaria porque los roedores son muy quisquillosos y tenemos que asegurarnos de que les atraen nuestros cebos. Somos chefs para ratas y estamos muy orgullosos de ello. Como la mayoría de los chefs, Hacco no divulga los detalles de sus recetas secretas. Una vez mezclada a la perfección, hay que enfriar la hornada de cebo. En esta etapa, la mezcla de cera está a unos 70 grados. Se coloca en una cinta transportadora metálica refrigerada por agua y cuando llega al final de la misma está a unos 20 grados. Un proceso de enfriamiento lento asegura que la cera y el grano no se separen y la concentración de veneno se mantiene constante en todo el producto. Ahora cogemos las láminas de cera enfriadas y las subimos a una máquina de mezclado para que las procese. Básicamente es como una máquina de plastilina industrial. El compuesto activo de este producto es un anticoagulante que funciona inhibiendo la capacidad de la sangre para coagular. Esto daña los vasos sanguíneos de las ratas y provoca hemorragias internas que causan la muerte entre 4 y 10 días después de ingerir el producto. Aunque los raticidas pueden ayudar a eliminar el problema de las ratas, los expertos coinciden en que este roedor no desaparecerá. La erradicación total de las ratas es impensable. Es un animal que ha sobrevivido durante milenios y seguirá haciéndolo de una u otra forma en armonía con nosotros. Tenemos que aprender a controlarlas pero también a vivir con ellas.